Mi nombre es Neftalí Tarín y esto es Peace of Mind. Peace of Mind es un centro de bienestar emocional donde trabajamos todas las dimensiones humanas a través de distintas terapias como puede ser psicología, mindfulness, que mindfulness no es más que estar en el momento presente a través de la respiración y de los sentidos, o también actividades al aire libre como puede ser senderismo y otras actividades sociales en las que nos encargamos para poder trabajar a nivel personal. Nuestro objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que asisten a nuestras actividades. La idea de crear Peace of Mind surge a raíz de haber superado un problema personal bastante grave en el cual pensé que después de haber superado este problema, mi experiencia personal, añadida a mi experiencia profesional, podría ayudar a muchas personas que estuvieran en la misma situación que yo o similar a mejorar sus vidas. Nos enfocamos en dos áreas fundamentales como pueden ser actividades al aire libre y la psicología. Estas dos áreas son complementarias pero no tienen que ser vinculantes. Se pueden trabajar independientemente una de la otra, pero la intención es siempre mejorar la calidad de vida de las personas que vienen. Si quieres conocernos y saber más sobre nuestras actividades, puedes visitar nuestra página web o redes sociales.